¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la idea de CRA para abordar en este año tan particular que tenemos los argentinos? Sí, efectivamente. Nosotros hace ya cinco años que comenzamos a realizar este evento que es Jonagro, donde nos planteamos la posibilidad de hacer un evento en Buenos Aires, porque nosotros al tener toda la actividad desarrollada en las provincias, en las confederaciones, no teníamos algo concentrado en Buenos Aires. Así nació Jonagro, hoy estamos en la quinta edición, es el quinto año que lo ponemos en marcha, obviamente con una situación muy diferente, con lo cual lo vamos a tener que hacer en forma virtual, nos hubiera gustado obviamente la forma presencial, pero bueno, lamentablemente esta pandemia nos lleva a que lo hagamos de esta forma, pero el hecho era hacerlo y no suspenderlo. Lo hemos repartido en dos mediodías, de no más de cuatro horas, el día 11 y 12 de noviembre, nos vamos a referir sin duda a lo que viene hacia adelante, a lo que viene ya a través de la superación de esta pandemia, lo que podría ocurrir con Argentina, la apertura de nuevas posibilidades de negocios internacionales, de una mejor competitividad, una situación que le sirva al productor y que le sirva también al país. Y en esto vamos a desarrollar, digamos, muchos temas, economistas, con productores, con empresarios, funcionarios, por eso vamos a tener también la presencia del ministro de Agricultura Luis Basterra, de Roberto Bizán, también va a estar presente Sabín Papendieck, Pablo Padilla, Luis Picat va a estar presente también, que es desde el punto de vista de funcionario, el ministro Matías Culfas, Sergio Buso como ministro de la producción de la provincia de Córdoba, David Miasso de la Fundación Fada, Juan Pedro Mervilá, que va a estar a cargo de lo que es el tema constitucional, tan en boga hoy, ¿no?, con este avance sobre la toma de tierras, es un tema muy importante, y por supuesto nos va a estar acompañando también el gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti, y el de Catamarca, Sergio Uñac. Estamos casi confirmando, diría, en el cierre, al presidente de la nación, que probablemente nos pueda estar acompañando. Digo el futuro porque sin duda hay que salir de esta situación sanitaria, hay que salir de este empantaneamiento económico en el que se encuentra el país, y por supuesto tratar de generar ese famoso desarrollo y crecimiento que se necesita para la Argentina. Ese es nuestro objetivo, y por eso armamos este panel donde tenemos diferentes visiones, ya sea desde los funcionarios, desde los empresarios y desde los mismos productores. Tenemos el link en el flyer que aparece en la página de Cray, en las diferentes publicidades. Es necesario que se inscriban para que tengamos la dimensión de hacia qué cantidad de gente o qué magnitud tenemos, no solamente para poder brindar un mejor servicio de conexión y de comunicación en esta situación.